Bienvenidos estudiantes al curso Minería de Datos, en el cual vamos a explorar distintos tópicos asociados a ello. La minería de datos es una nueva tecnología que está cobrando relevancia en la actualidad. Su utilidad para resolver problemas complejos a los que se enfrentan las empresas e instituciones ha dado entrada a la aplicación e investigación sobre la misma. Cada organización y cada empresa recopila distintos datos que luego deben ser analizados. Y dentro de este esquema surge lo que es el estudio de la minería de datos como una opción para poder procesar este análisis y dar respuesta a los distintos planteamientos e inquietudes de la organización. Dentro de este esquema vamos a abordar como en la primera unidad lo que es la introducción a la minería de datos. En la unidad 2 vamos a trabajar sobre lo que son los modelos de minería de datos y luego vamos a ver las aplicaciones y las distintas formas de clasificación de la minería de datos. Se da pues esto una bienvenida al curso. Desde ya les invito a organizar sus esquemas de tiempo para lograr la participación asertiva dentro del mismo, revisar el material que corresponde y lograr un aprendizaje significativo. Muchas gracias. Gracias.